Curiosamente los vecinos piden lo que hoy no podemos resolver totalmente, que es la seguridad, ¿no? Convencidas en que a partir del 10 de diciembre Marcelo Rego y Fabián Martín van a gobernar la provincia, vamos a poder trabajar en conjunto sobre un tema que tanto preocupa. Más allá de eso, por supuesto que queda mucho por hacer. No dejamos de trabajar desde el primer día, desde el 2015, pero vamos a continuar con todo lo que falta con nuestros proyectos tan ambiciosos como son la construcción de vivienda a través de cooperativas, el hospital municipal y nuestro primer laboratorio municipal. ¿Qué opinión tienen sobre la descentralización de algunos servicios, salud, seguridad? Bueno, creo que sería importante, ¿no? Siempre y cuando queden asignados fondos. Hoy el intendente muchas veces ha tenido que salir a respaldar a las escuelas en lo que es limpieza, en lo que es el arreglo de las escuelas, pintar las escuelas, algo que le corresponde al gobierno provincial, pero sin embargo el municipio siempre ha estado ayudando a eso. Así que siempre que tengamos los fondos, somos los municipios quienes hacemos el primer contacto con la gente y es muy importante poder llevarlo. Otra de las soluciones era el centro cívico en Rivadavia, ¿no? La conjunción, la centralización del desarrollo desde el punto de vista institucional y comercial. Sí, el centro cívico es importante, pero bueno, hay otras prioridades que ir resolviendo, ¿no? Creo que tenemos mucho más para ir haciendo. Desde la municipalidad podemos cubrir esas necesidades, sino hoy pensar en una infraestructura como un centro cívico y sí poder brindar otras respuestas, como creo que es, hoy vuelvo a insistir, un laboratorio municipal como el que tiene Santa Lucía, por lo tanto sabemos que funciona, funciona bien. Tenemos un sector con muchos habitantes que es la bebida, poder trasladarnos hasta ese lugar con ese servicio. Muchas veces las mamás nos dicen, no podemos terminar los estudios de los chicos porque nos faltan los análisis. Bueno, ahí podemos estar. Siempre va a ser trabajando en conjunto de la mano del gobierno provincial y el gobierno nacional. Vuelvo a repetirlo, a partir del 10 de diciembre San Juan va a despertar, va a ser otra de la historia y vamos a poder trabajar de esa manera.